Liliana Fernández, quien funge como embajadora de Panamá en Colombia, liderará el equipo empresarial e institucional que desde el próximo 7 de noviembre llegará a la ciudad de Montería para explorar el plan de inversiones y acuerdos comerciales. Así lo aseguró el alcalde de esta capital, Carlos Ordosgoitia Sanín. Hombre, muy importante lo que se hizo realmente en la ciudad de David en Panamá, también con la ciudad de Colón y con Ciudad de Panamá, yo creo que es supremamente importante para el futuro de nuestra ciudad y nuestro departamento. Ya confirmó el alcalde Araúz llegar el 7 de noviembre, va a estar por cuatro días, vendrá con el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, que es la provincia a la cual pertenece el distrito de David, viene también el gobernador de Chiriquí, la embajadora de Panamá en Colombia, el embajador de Colombia en Panamá y lógicamente vendrán con empresarios, van a venir con ganaderos, van a venir con industriales, van a venir también representantes de la zona franca de Barú en el estado de Chiriquí. Yo creo que va a ser fundamental porque además hay motivación de los gremios nuestros, de la Cámara de Comercio de Montería, de Promontería, también una gran motivación de los comerciantes representados en Fenalco y también de empresarios. La delegación extranjera integrada por el alcalde de la ciudad de David, el gobernador de Chiriquí, industriales de la zona franca, diplomáticos y comerciantes como el director de la Cámara de Comercio de esa región. de Panamá pernoctarán en Montería durante cuatro días. Yo creo que va a ser fundamental para el desarrollo, para la sostenibilidad, para la oportunidad, para el empleo, para la transformación. Esto creo que va a cambiar y va a dividir en dos la historia de Montería en cuanto a lo que es la inversión extranjera. El alcalde de Montería, Carlos Ordógoiti, agregó que se realizarán mesas de trabajo, ruedas de negocio, visitas a terreno y establecimientos de principios de acuerdo para avanzar en una agenda que ya está organizada entre los empresarios de ambas ciudades que firmaron el acuerdo de hermanamiento para amparar ese importante intercambio comercial. Gracias por ver el video.